Estoy indignado No aguanto más O sea, vengo por el expreso Y lo que me ha sucedido no tiene nombre Tengo ganas de irme para Orlando Chuito Si no fuera porque tengo un contrato vitalicio con Carlitos Colón Ya me hubiese ido Vengo por el expreso de Caguas Y siento que tengo la vejiga hinchada Pues claro, paré un momento para desaguarme Y justo cuando ya tenía la mano en la cremallera Aparece este guardia y me enfoca con los focos Parecía que estaba... Parecía un show de Las Vegas Y yo le dije, gobierno, ¿qué pasa? Dame un break Pero me empezó a dar un boleto de... Un ticket Y yo, bueno, pues está bien Acompáñeme hasta el gimnasio Siguió dándome el ticket Yo le digo, pues llévame al oso blanco Siguió dándome el ticket ¿Y sabe por qué me dio el ticket? Exposición deshonesta ¿A mí? No, hombre, no ¿Cómo iba a saber yo que eso me iba a pasar a mí? ¿Por qué no lo hiciste dentro del carro? ¿Cómo lo voy a hacer dentro del carro? Perdona, no te doy tiempo ahora Eso mismo le digo yo a la mujer mía Yo le digo, mami Vamos a amarnos dentro del carro Para marear Y ella cogió y se lo dijo al pai Y el pai de ella ¡A un millán! Agarró y me botó la libreta de pago del carro Y el banco me quitó el carro Y ahora yo tengo que ir en la cuagua de la agua Y en la cuagua de la agua yo no me atrevo a hacer eso Lo de él es mío Uy, María Y este Este debe ser definitivamente Debe ser hijo de Blanquito, San Francisco Garden Hills o de algún lado así Este pichón, este ternerito Contrallado, se parece a Jaime Claudio un poquito Era para allá Definitivamente allá afuera debe estar estacionado Un porché O un M6 O algo así bien espectacular Contrallado Oye, tú eras siempre así de ingenuo Ay, María Fíjate, yo me imagino que las mujeres contigo Se deben servir con la cuchara grande Fíjate, pero yo me alegro Que tú hayas venido a esta tasca hombruna Porque hay muchos sitios por ahí Donde el hombre puede Puede ir a quemar romo al ibar Sitios así como Leves, Peggy Sue Eloisa Street Station Pero lo malo de esos sitios Lo malo de esos sitios es que hay mujeres Con una sola cosa en mente Infección a la vista Infección a la vista Eso mismo le digo yo a mi mujer Yo le digo Mami, tú sabes que yo tengo problemas a la vista Y que tengo que usar lentes de contacto Y el país de ella Pa' humillarme Agarro y me cambió la solución salina De limpiar los lentes Por ácido de batería Y a mi bien me abrazaron La La gestina de los ojos Y ahora tengo que usar fondos de botella ¿Y por qué no cogiste un buche de esa agua primero, chico? Porque no Perdona, no tengo tiempo ahora Oye, tú sabes que esos ojos tuyos Esos hojasos Parecen lentes de contacto ¡Oh! ¡Te la hice! ¡Te di la picada de ojo! ¡Te di la picada de ojo! Oye, verá acá Con ese condominio de cuerpo que tú tienes Sí, porque muchachos Ni cobián plaza hasta ahí A ti ¿A ti te gusta la lucha libre? ¡Se empató el juego! A mí me fascina La lucha libre Tú sabes que en casa yo tengo un ring 15x15 8 pulgadas de fondo Esa me la dio Esa me la... Esa Distic Steve Strong Autografía Mira, mira Love Oye, fíjate Podemos ir allá porque Yo me imagino que tú tienes que mantenerte en forma De hecho, tú me has visto la espalda a mí Todavía no me la has visto Mira, eso Músculo Por eso yo siempre estoy en forma Por eso te voy a llevar allá al gimnasio mío 15x15, 8 pulgadas de fondo Y tengo una manguera que nos podemos refrescar Si hace calor Oye, ven acá ¿A ti te gusta la fotografía? ¿Te gusta? Te voy a enseñar este close-up Mira esto Mira para allá ¿Tú sabes lo que quiero? Que me enseñe la espalda de nuevo Dale Tanta cosa que decía Quiero que me enseñe la espalda de nuevo Vamos Un momento Vamos Un momento No, no, no Un momento no No Un momento Por eso es que este país está como está No, no, no Un país nada Por locas sucias como tú Yo Disculpame, disculpame Pero yo no estoy en ninguna locas sucias Yo me baño Y segundo Si tú eres tan macho como eso Vamos ahora y vamos a ver tremendos hombres Porque esto Porque esto es una cafretada Mira, un momento Un momento Más vale que salgas de aquí O voy a llamar a mi pana Quincabra Para que te jarte a vos fetada No me toques loca Porque definitivamente Aquí en esta barra Dos huelles Dos huelles No caben en la misma jaula ¿Te gustó? ¿Paramos? No ¿Seguimos? Sí Pues mira Vamos a seguir Hay material nuevo Pero para que te pongas al día Suscríbete Y envíanos tu comentario